Hola, buenos días. Buenos días. ¡Ostras! Venía a informarme para matricularme en un máster. Vale, pues si puedes estar en la salita de espera, avís a un asesor académico, ¿vale? Todo el mundo se sorprendió cuando dije que quería hacer un máster. Y la verdad es que no lo entiendo. ¿A que no sabes quién ha venido a matricularse? Chica, qué misterio, ¿quién? Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. El mismo. Pero, ¿Papá Noel? ¿El del gorro? ¿El del polo norte? No, el de cuenca. Desde el principio fue todo muy sencillo. Bueno, señor Noel, entonces, ¿en qué máster estaría interesado? Estaba pensando en uno de logística. A ver si con las nuevas tecnologías soy capaz de repartir los regalos más rápido. Pues sí, y así no dejaría a los renos con la lengua afuera. Menos que canta un gallo, ya estaba matriculado en mi máster. Podía asistir a clases online sin moverme del polo norte. A todos, a esta clase de logística y paquetería, saludo a Cristina, Cristina Sánchez. ¿Qué tal, Cristina? Hombre, Noel, encantado de saludarte, Papá Noel. Muchas gracias por tu asistencia. Asistía a clases presenciales para conocer a los compis. Vale, pues ahora necesito que me pongan mucha atención porque les voy a dejar un trabajito para Navidad. Pues no tengo yo trabajo en esas fechas. ¡Ay! Y qué buenos momentos pasaba con mis compis. Se agradecía no estar siempre rodeado de renos. Pero también había que echarle horas de estudio. Y con paciencia, trabajo e ilusión, por fin llegó la recompensa. Sí, todo el mundo se sorprendió cuando dije que quería hacer un máster. Y es que es más fácil hacerlo cuando sientes que todos somos bienvenidos. ¡Feliz Navidad!